Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Swerdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura aquí en Dragon Quest XI con un pasado perdido. Edición definitiva S. Lo digo porque si estáis jugando un juego que es algo diferente a este, es posible que no sea la edición definitiva. Y antes de empezar, una pequeña aclaración, antes de empezar a continuar todo esto, vamos directamente a hablar con el comprador este de objetos. Más que nada por el mero hecho de que vamos a enfrentarnos contra un jefe muy poderoso, que quita muchísima vida. Por lo tanto vamos a necesitar medicinas fuertes. ¿Por qué vamos a necesitar medicinas fuertes? Lo que vamos a hacer es comprar muchísimas, ¿vale? ¿Qué pasó? Ah, vale. Comprar muchas, ¿vale? Y vamos a comprar unas 20 y pico, ¿vale? Y vamos a administrarlas de la mejor manera posible, ¿vale? Por el mero hecho de que ahora estas medicinas curan muchísimo más que una minicuración, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a intentar administrárselas a todo el equipo, ¿vale? Todo el equipo va a tener unas cuantas, ¿vale? Vamos a transferir. Joder, mucho. Eso es un poco asqueroso. Pero bueno, tendré que hacerlo yo fuera de cámara. Pero el mero hecho de que tengan 3 o 4 o algo así cada una es suficiente. Vamos a tener bastante más, por si acaso. Porque con el atributo, por ejemplo, que se llama justamente por aquí abajo. Ah, no. Aquí hay terapeuticidad sí o sí. O sea, no existe. Porque vamos a verlo más en específico. Vamos a verlo desde la información. Fantástica, galardones, distra de monstruos. No, información no. Reconsejos de viaje, batalla. Vamos a verlo. No, batalla no. ¿En Misk? Ah, no. Bueno. Que estos objetos curan por lo menos 20 puntos más de vida que una minicuración de Serena. Y muchísimo más vida que una minicuración del propio héroe. ¿Entienden? Por lo tanto, es muchísimo mejor curarse con estos objetos que curarse con una minicuración. Ya que son mil veces más útiles ahora mismo. Ya que ni Serena ni Sword tienen una magia más poderosa de curación. Ninguno tiene realmente una armadura brillante. Bueno, Serena va directamente con el bikini de ir de vacaciones a, yo que sé, a Marbella. ¿Es una gran casa? No. ¿Qué tal si nosotros no vamos y dejamos que este principito se muera en medio del desierto? ¿Está bien? ¿Está bien? Oh, oh. ¿Es nuestro trillero favorito? El magnate de la risa. El Don Juan. Es otro trillero favorito. Es un trillero favorito. Es un trillero favorito. Es un trillero favorito. No me gusta hacer nada más. ¿No? quita mucha vida, simplemente tiene una espada o una mano, que quita, que son, 15, 10, 15 de vida cada golpe o algo así, por lo tanto es un poco mierda, vale, vamos a ir a los atributos, y ahora los atributos que tengo, me he puesto atajada mortal con sword, que es un ataque físico, vale, que quita muchísima vida, a un único enemigo, vale, Eric, tengo picadura de la cobra y victimización, vale, picadura de la cobra es para meterlo a los enemigos en veneno, victimización para quitarle 6 veces a esos tipos de enemigos, vale, Verónica vamos a utilizar relativamente nada en específico, lo mejor, debilitación, está muy bien para quitar de manera significativa la defensa a un enemigo, y es posible que intentemos decelerar para el enemigo, para que ataque mucho después, o nada más realmente, vale, y con serena, tenemos fortalecimiento que vamos a utilizar mucho, engaño compulsorio es posible que le afecte al enemigo, y acelerar para ella misma, seguramente para que cure mucho antes, pero como digo, como tengo objetos curativos de sobra para esta batalla, no creo que pase absolutamente nada. Muy bien, pues si vamos aquí al panel de información, monstruos locales, vemos que no hemos visto muchos, pero vamos a ver bastantes más, vale, a ver si podemos. Todos estos ya hemos luchado contra ellos, y bueno, creo que este chico, sí, ya lo vimos, en la cronoseña, lo haremos en el siguiente capítulo, vale, o en este, no lo sé exactamente, depende de lo rápido que vayamos. Vale, ahora tenemos que acercarnos a esta zona, vale, y este chico nos dejará pasar. Alto, el asesino de las arenas, no podéis pasar. Uy, sois acompañados del príncipe Fari, ¿sí? Disculpenme, por favor, suelteis el me pedido que permita pasar. Vale, pues ya, vamos. Perfecto, pues la historia, mira, contra estos enemigos no hemos luchado. Cuatro, son muchos. Vale, pues hay que intentar tener cuidado contra estos enemigos porque son bastante poderosos. Au. Es que Verónica es de papel. Ah, mierda, tengo equipado el este. Bueno, no pasa nada, así hacemos un poco más de daño. Vamos a hacer mini incendios, me quitarán un poco más de vida a todos. Oh, menos mal, esto te hace bailar. Ojalá pudiéramos haberlo visto. Voy a intentar luchar contra algunos enemigos y así más o menos, así más o menos os enseño, estoy a nivel 15-16. Más que nada, ese es el nivel necesario para enfrentrarnos contra todos estos enemigos. Y bueno, estos son una especie de brujos. Vale, prestidigizadores. Y vale, pues una putada, pero tengo que cambiarme al puñal envenenado. Vale, la picadura de la compra es un buen ataque solamente. Hostia, me ha hecho un crítico mágico. Qué cabrón. Tornadito. Una pena que Suor no entre en... Estoy diciendo, es una pena que Suor no entre en modo... en modo furia o algo así. Por el mero hecho de que si lo podemos hacer, podemos hacer una misión justamente ahora y no tengo que perder muchísimo tiempo luego. Pero no, no pasa nada. Es lo que hay. Es muy difícil hacer a la misión que nos queda. Claro, estaréis pensado, ¿qué misión está hablando del tipejo este? Pues ahí en catálogo de misiones tenemos a una única misión que no está completada, ¿de acuerdo? Está aquí en curso a flor de piel. Tenemos que matar a un podendraco justamente después de hacer la furia salvaje. Por desgracia, el podendraco está aquí. Es justamente este enemigo. Es un enemigo muy poderoso. No le ataquéis porque así estará dormido durante un tiempo. Y... vale, está dormiendo. Y así, a ver si hay suerte y podemos... Joder, macho. Bueno, vamos a despertar. ¡Uy! Joder, sí que tienen sueño duro. Oh, mira, se ha despertado. Es muy poderoso este enemigo. Hay que llevar mucho cuidado. Voy a hacer himno de fuego porque hace ataques de fuego muy poderosos. Mira, qué injusto. 55 de vida. La madre que me parió. Por eso os he dicho que... ¡Uy! ¡Qué palizón! Si hubiera puesto a su orden... hubiera sido la hostia. A ver si puedo... No. He perdido ya la inspiración, entonces ya poco más vamos a hacer. Vale, ahora vamos a ver como realmente solo curo 42. Y solo curo 42 con Serena que tiene un montón de... de potencia de cura. Así que imaginad... imaginad Sword lo poco que cura, por ejemplo. Así que es un poco... es un poco inútil por ahora las mini curaciones hasta que no consigamos una buena curación de verdad con dos cojones. Y la vamos a conseguir muy pronto. Seguirlo en mente en así. Seguramente en el siguiente capítulo. Así que estaros atentos, ¿vale? ¡Epa! Se ha parado ahí en seco. Aquí hay un objeto. Eso es. Perfecto. Hemos cogido a todos. ¡Oh! Me he dejado un objeto detrás. Me cago en mi puta madre. Con lo poco que me gusta ir hacia atrás en los sitios, tío. Yo siempre pa'lante. No pasa nada. Hueso de bestia. No está mal. ¡Pem, pem, 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 pem! ¡Oh, un cangrejito! Vamos a por él. La fruta de los cangrejos es que tiene muchísima vida, pero una exageración. Mira, lo he puesto en veneno. Perfecto. Y bueno, servando a hacer lo suyo. Hace poquita cosa, pero bueno, tampoco le vamos a decir nada en otro mundo, ¿verdad? Pobrecillo. Perfecto. 26 de vida Verónica, tío. Verónica es literalmente papel mache. Es flojísima. Vale. Ah, victimización. El camarón de miro este. Y este ya me muere. ¡Muy bien! Vale, perfecto. Y aquí hay un objeto. ¿Vale? Ah, eso es. Es un cofre. Es uno de los pocos cofres que hay por aquí. Ahora vamos a cogerlo. Una lucerna. Es un objeto, un material para la construcción. Para la construcción. Para la... para la alquimia. ¿Vale? Hostia, ¿qué cojones es esto? Ah, vale. Aquí hay una pequeña Katshin. ¿Ah, una puta? ¿Qué? Estas a reventar de Katshin. Ia se ha ido a hacer un poco de desierto. No, por favor, vamos a ir a desiertelar aquí. No, por favor, vamos a ir a desiertelar. Sí, es posible que se deshacen de aquí. Sashui-chan es una locura muy buena, ¿no? Nosotros también tenemos que deshacen de la guerra y deshacen de la guerra, ¿verdad? No deberías dormir en el agua. ¿Por qué te vas a deshacenar? Joder, gracias, Serena. Intenta decírselo a todo el mundo porque somos el luminario y en otros países, otros reinos, la verdad es que nos tratan como si fuéramos la verdadera semilla del diablo y ser el profeta del mal. Dile también el número, el IPAN de tu cuenta para hacer transferencias, porque macho, Serena, la estás cagando. Verónica se la sabe. Villano ruin. Quiere quitar el mundo de risa y sonrisa, sí. Creo que quiere hacer algo más, como exterminar el mundo, más que quitarle la risa y la sonrisa. Cierto. ¡A mi mir! A este tío, a este tío. Tío, eso de dormir en la puta arena, que es un asco, tío. Te quedas sopa en la arena, dándote una siesta después de tres cubatas y te levantas con, vamos, con un pícor en todo el cuerpo que es inhumano. Pero bueno, ahí hay sus cosas. Vale, antes de ir directamente a por el jefe, vale, vamos a dormir bien, vale. Nuestro piquito de las galletas de sus amigos salieron en el primer rayo de sol, vale, pues tenemos que ir directo. Vale, antes que nada, vamos a pasar la noche, vale. Ya hemos descansado, simplemente vamos a proseguir la aventura y aquí, justamente aquí, vamos a verlo, hay un punto brillante que solo aparece de noche. Aparece este, que es de día, vamos a ver si está por aquí, aquí. Aparece este, que es el narcisoso, vale, y ya no aparece nada más, ¿de acuerdo? Solo aparece el narcisoso por la noche. Vale, perfecto. Un grupo de enemigos, bastante fácil. Muy bien, cajada mortal. Muy menos. Y picadura de la cobra, a ver si puedo. Bien. Bueno, realmente va a morir mucho antes, así que tampoco pasa nada. Va, ser vándano te lo dejo. Ah, bueno, ser vándano. Ser vándano no está por la labor. Perfecto. Vale, y por la noche pueden aparecer muchos enemigos diferentes, ¿vale? Así que vamos a continuar. Estas son las armaduras, estas armaduras son bastante flojas. Son bastante esponjas, son bastante duras defensivamente. Y otro fantasmita. ¿Puedo meterle en esto? No, ¿verdad? No creo. ¿Veis? Defensivamente es imposible matarlas. Madre de Dios. ¿Ahora? Madre de que te parió. Es que bien me hubiera venido hace unos instantes. Así que eso, atacadle, intentad atacarle con ataques físicos. Mineral está muy bien. Y está muerto. Mola como se despierta. Es como... ¿Puedo? No, no puedo. Vale, estaría bien subiendo nivel a todos. Pero bueno, si no se puede, no se puede. Y vale, por último están estos bichos. Tienen un montón de vida estas serpientes. Vamos. A ver si puedo. Vamos. Pues te queda un turno de vida, amigo. Vale. Utilizaré una medicina fuerte. La voy a utilizar para que veáis que cura muchísimo más que una minicuración. 10 o 12 puntos más que la curación de serena. Y 25 o 30 puntos más que la curación de suerte. Así que ya podéis imaginaros. Vale, perfecto. Y creo que así ya hemos matado a todos los enemigos. A lo mejor queda algún enemigo por aquí que no hayamos matado. A ver, a monstruos locales. No, solo queda un enemigo que es el jefe, ¿vale? Y ha dado mucho cuidado porque los dragones estos están super wake ups. Por aquí están super wake ups. Vamos a ver, no hay ningún cofre. Hay un cofre por aquí. Vaya área desperdiciada para cofres. Y el último objeto cogible creo que es un ala de murciélagos, si mal no recuerdo. He llevado un poco de cuidado. Perfecto. Y ya está. Vale, pues antes que nada vamos a curarnos. Vamos a administrar un poco una pollita mágica a su or... Porque lo necesito con prácticamente todo el PM. Con los otros tampoco hace falta. Pero bueno, va a ser una batalla bastante difícil. Y como mejor... Y cuanto mejor vayáis, mejor, ¿vale? Vale, pues vamos a ello, ¿vale chicos? Estamos todos curados, todo bien. Pues a ello. Estoy un poco nervioso porque... A diferencia de otros bosses que hemos luchado... Ya sea el Gordon Floney, los fantasmas... El diablillo... Los dos gárgolas... Este jefe es un jefe de verdad. La subida de dificultad de este jefe es inmensa. Se ha librado. Oh no. Me encanta el diseño de este enemigo, tío. Bueno, un tajaro. Además que parece malo, de verdad. Este tipo está aquí para hacer daño, ¿eh? Ok, vamos. Vale, antes que nada, como veis, ha cambiado la música. Por lo tanto, ya sabemos que es un boss duro, duro. Vale, así que vamos a poder cumplir órdenes. Y lo primero que tenemos que hacer, si tenemos mucha suerte, es a picadura de la cobra. Y si tenemos suerte... ¡Uh! De meterle veneno pronto. Hemos tenido suerte. Bien, perfecto. Pues vamos a dejar tres o cuatro turnos que le afecte el veneno. Y al cuarto o quinto, ¿vale? Le hacemos victimización para quitarle más vida. Además, quiero bajarle antes la defensa de golpearle fuerte. Con debilitación. Es muy importante, debilitación. ¡Ah, qué pena! 51 de vida, ¿eh? Está muy, muy bien. Vale, ¿qué ha hecho? ¿Debilitación? Vale, voy a hacer fortalecimiento a Sword para quitarle la debilitación. Porque si no, me quitará muchísima vida. Vamos a proceder otra vez a la debilitación. Bien, ahora sí que la ha afectado. Baja considerablemente la vida. ¡Oh, esto es lo peor! Ahora, por lo menos, ¿veis? Ahí está. Por lo menos tenemos a Servando, que tiene una habilidad para quitar la confusión. Porque este enemigo mete un montón de confusión. Por desgracia. Y bueno, voy a hacer otro fortalecimiento a Verónica. Porque no quiero que me maten, literalmente. No quiero que la maten. Y ahora sí, vamos a empezar a reventarle. Y a darle muy, muy fuerte. Vale, voy a intentar hacerle... Debería hacerle ya la debilitación. No sé. Voy a hacérsela. ¡Dios! Me ha dado fuerte, ¿eh? Es que debilitación está muy bien. Es que no es exactamente por desgracia. ¡Oh! ¡Oh, mierda! No ha afectado a nadie. Ah, sí, a Sword, pero... Teníamos... Subida a la defensa, así que de puta madre. Vale, pues perfecto. Vale, fortalecimiento. Debería hacer fortalecimiento a la propia Serena. Para evitar morir. Para evitar fenecer. Vale, vamos a continuar con Picadura de la Cobra. ¡Qué suerte hemos tenido! Es muy difícil meterle a este enemigo Picadura de la Cobra. Vale, este es el ataque más poderoso que tiene. Vale, por lo tanto, vamos a proceder a curarnos con Medicinas Fuertes. Como veis, las curaciones de la Medicina Fuerte son primorosas. Eso es. ¿Engaño ilusorio afectará a este enemigo? Sería increíble. Sería increíble. ¡Ah, desengaño ilusorio! Soy imbécil. Bueno, no pasa nada. Le queda poca vida. Pero bueno, vamos a continuar atacándole. Que le afecte un poco más. Y dentro de poco, pues, asestaremos el goce final. ¡Pen, pen, 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 pen! ¡Au! Otra vez el mismo ataque. Vale, toca el turno de curación. ¡No! Sin querer. ¡Qué putada! ¡Uh! ¡Hostia, tengo ilusión! ¡Mierda! Pues seguramente falle el ataque. Encina fuerte. Tengo ilusión. Eso significa que voy a fallar bastantes más ataques, por desgracia. ¡Vale! Planta medicinal no. Medicina fuerte. ¡Sword! Vale, perfecto. Ah, desengaño ilusorio. Vale, voy a quitarle la ceguera a Eric para que él aseste el golpe definitivo. Y... Es que no tengo nada más que hacer realmente con este poñado del minotornado, porque va a morir ya. Vale. Tampón poñado. Un ataque múltiple que no quita mucha vida, porque tenemos un montón de vida. Voy a defender. Quiero que lo mate a Eric. ¡Uh! ¡Hostia! Menuda cagada. A lo mejor por esto, la jodí. No. Tajada mortal y por favor, muere. ¡Uh! ¡Ah, negación mágica! ¡Hostias! Vamos a subirle la defensa a Eric. Observando, tío. Quítame el este, porfa. Esto es coña, ¿no? ¡Fuck! Ah, desengaño ilusorio. Eric. ¡No! ¡Ah, claro! El desengaño no quita esto. ¡Fuck! Vale, mi curación. A ver, a ver, a ver, a ver, para que no la mate. ¡Uh, joder! ¿Verdad? Muy bien. Pues acabó, hijo de puta. ¡Lo ha fallado! ¿Será hijo de perra? Gracias. Ya no es tan ponzoñado. ¡Qué putada! De verdad, hijos de puta. ¡Ah! Vale. ¡Ay, no! Me he defendido sin querer. Por favor, muere. Gracias. ¡Oh! ¿Cómo se ha parado el bicho ese? ¿Le ha parado? ¿Un ataque? Yo creo que es imposible pararlo. ¡Qué cabrón! Sueño. Mira, pues sueño está muy bien. Sueño afecta a todos o afecta solo a uno. Si afecta a todos, está muy, muy bien. Vale, Verónica, otro nivel. No quiero asignar puntos. Tengo poquísimos puntos. Nos dan poquísimos puntos. Creo que a partir de nivel 20, por ahí, es cuando te dan 5 o 6 puntos de destreza. A la vez. Bueno, y esto es del jefe. Sabía que era complicado, pero es complicadísimo por el mero hecho de la confusión. Porque no tenemos ningún objeto que impide la confusión. Ninguno. Y aún así nos han puesto un enemigo que mete un montón de confusión y a múltiples aliados. Sin vergüenza. Métete detrás de esa roca. Vamos a hacer una paella de cigala con este bicho. Fuerza. Fuerza aquí. ¡Vamos! 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 ¡Esto es mi papel! ¡Sí! ¡Claro! 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 Sí, desde luego lo tiene con mucho aprecio al principio. Con muchísimo aprecio. No deberíamos asegurarnos de que esté muerto metiéndole un espadazo en el costado o algo así. Vale, gracias. ¿Vamos a la horca? Bueno, por lo menos hay un final bueno. Es que no ha muerto nadie, ¿no? No sé si es correcto, ¿no? No sé si es correcto. De hecho, el hombre que dice que ese hombre es... Pero... No está en la hora de estar en el mismo lugar. A partir de ahora, voy a ir. Si te veas un beso de un beso en el viaje, le voy a pedir un beso. ¡Venga, crack! ¡Monstruo! Vale. ¡Uh! ¡Hemos utilizado 20 objetos hermandes! ¡Pues de puta madre! ¡Ya tenemos otro reto hecho! Y el último objeto que podemos coger de aquí es un objeto, ¿no? Sí, un ojo amarillo. Es un objeto, otro material. Ay, no quería hacer esto. De todas maneras, si queréis, podemos ver aquí a monstruos locales. Ah, pues a este enemigo no lo he hecho. Pues no lo he hecho. Pues me queda este enemigo y no sé exactamente quién es este bicho. Bueno, de todas maneras, si queréis, a todos los enemigos hay un montón de guías por ahí que enseñar exactamente lo que es esta guía. Es para tener el 100% de todas las misiones y todos los trucos. Vale, la historia es... Nos vamos a Galópolis, otra vez, perdón. A ver, mira, la piel de Galópolis. Esto nos va a servir bastante. Ya está mi perro radrando, tío, de verdad. Ay. ¿Se escucha o no? Yo creo que sí. Sé que no escuchas, será un puto perro de mierda, tío. Disculpen, lo tengo todo cerrado. Y seguramente... Ay, Dios, qué patada andalógica que tengo. ¿Y el rey de nuestra国ina, Haris? ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así me ha puesto que es! ¡Y el rey de la gente, ¿hay un futuro de la Samadhi? ¡Gracias! 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 ¡What a surprise! Bueno, pues nada, príncipe. ¡Ah, acaba con él! ¡Bien! 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 ¡Bien, otros niños! ¡Oh, ¡oh! ¡Estoy bien! ¡Faulis, los hombres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¿Han? ¿Cómo estás, Fauris? Si tienes que tener un buen esfuerzo, no tienes problema. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, claro, no me parece que me ayudara a ir a jugar. Yo solo como un hombre que me ha ido a la vida, me ha ido a la vida y me ha ido a la vida, pero... Pero yo creo que me ha ido a la vida, que me ha ido a la vida en los que me han ido a la vida. Mi sueño es que me ha ido a la vida en el mundo, y me ha ido a la vida en la vida. Pero si no me ha ido a la vida, me ha ido a la vida, entonces... Por eso, el objetivo de ustedes es que también hay un objetivo de mi. Y a partir de ese momento, pues realmente continuaremos con la aventura. Haremos la misión, tenemos que volver a hacer la cronoseña, tenemos que hacer la misión secundaria de matar al Dracolipo con Furia Salvaje y continuaremos la aventura. ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez que a la gente se lo va a hacer! ¡Es posible que sea una placa de coche para ir con la cronoseña! ¡Hasta la próxima vez! ¡Que sea una gran gran granza! ¡Hasta la próxima vez! ¡Pero es una gran gran granza! Pues ya lo tendríamos, amigos. Ya hemos desbloqueado el primer barco, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡No es un compañero! ¡Eso es! ¡Eso es mi barco! ¡Vaya! ¡Quién lo hubiera dicho! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Muy bien! Pues eso es lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo, chicos? Simplemente espero que os haya gustado este. En el siguiente capítulo os diré exactamente cómo cambiar a ser bando y ponerlo en el equipo y todo eso. Porque solo son cuatro las personas que ponen en el equipo. Así que nada, en el siguiente capítulo, como digo, continuaremos esta aventura. A la like favorito, suscribiros. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!